el plazo que tenía el empresario Giuseppe Cipriani para que firmara el contrato de concesión del ex hotel y casino San Rafael ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de dos prórrogas y siendo esta la última instancia con la que contaba y que el gobierno le había concedido, el abogado y apoderado legal del empresario Pablo Monsuárez se reunió con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y con autoridades del Ministerio de Turismo, con el Ministro de Turismo Tabaré Viera para estampar su firma. El proyecto, recordemos, ha sufrido varias modificaciones, si no me equivoco estamos en la tercera, esto implica que la Junta Departamental deba votar nuevamente el proyecto que está presentado porque, entre otras cosas, la normativa indica que hay determinadas alturas que no se pueden exceder y el proyecto va por ese lado. Vamos a conversar sobre esto de una forma más general, para eso nos acompaña Laura Alemán, que es directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, que en su momento también había sido crítica a propósito de los primeros proyectos que se habían presentado. Alemán, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, primero, ¿qué opinión tiene sobre esta resolución final que se dio, por lo pronto esta presentación de Cipriani, sobre la hora del plazo legal? Y bueno, eso yo lo encuadraría en el proceso, ¿no? Esto es un largo proceso que empezó en octubre de 2017, cuando se da la primera excepción de normativa para esa manzana donde estaba el Hotel San Rafael, y luego hubo una serie de sucesivas, bueno, se presentaron los dos proyectos, ¿verdad? Los dos proyectos de Viñoli acompañado del empresario Cipriani, y bueno, tras sucesivas prórrogas, bueno, finalmente se firma esto que aparentemente habilita a presentar un nuevo proyecto, ¿verdad? Para mí es un proceso totalmente cuestionable, ¿no? Escandaloso, diría, más que cuestionable. Escandaloso por varios motivos que podemos conversar ahora. A ver. Y bueno, en primer lugar, porque es una excepción que se pide sobre una manzana que ya tenía excepciones previas, ¿verdad? O sea, en vez de aplicar un criterio de planificación global pensado, ¿no? Total, digamos, para la zona, ¿no? Pensado de una manera mucho más con cierto criterio. Lo que hay es una serie de excepciones, cosa que es bastante habitual ya en la Intendencia de Maldonado, en el Departamento de Maldonado y en otros departamentos también, ¿verdad? Pero en este caso son varias excepciones donde parecería que ninguna excepción es suficiente, ¿no? Se vota una normativa excepcional para esa manzana, pero no es suficiente porque luego viene un proyecto como de 300 metros de altura, ¿verdad? Que excede esa normativa. Luego viene un segundo proyecto, ¿verdad? El de las torres horizontales. ¿Horizontales? Se acostaron las torres, digamos. Claro. Sí, las torres verticales y las torres acostadas, ¿verdad? Y a mí me parece que el ordenamiento territorial no se debería manejar de esa manera, a excepción, ¿verdad? Cuando la excepción empieza a ser la regla, estamos en problemas porque además es una zona muy especial, la zona donde estaba ubicada el Hotel San Rafael y además porque esos proyectos o esas excepciones se aprobaron por la Junta con el argumento de que eran soluciones para preservar el hotel y finalmente el hotel se demolió. Entonces estamos en una situación que es incalificable. A ver, hay dos elementos que entran a jugar ahí. Por un lado la excepcionalidad, digamos, las características del proyecto nuevo que se genere, el otro tenía que ver con la preservación o no del San Rafael que finalmente fue demolido. Capaz que empezamos por esto último. ¿Cuál era el valor del San Rafael que hoy, digamos, se perdió con la demolición? Bien. Los dos primeros proyectos que se presentaron, los dos que conocemos, ¿verdad? Que salieron a la opinión pública, eran proyectos que se fundamentaban o cuyo... El discurso que los acompañaba era la pretensión de proteger, preservar o salvar el hotel que estaba sin funcionar. Finalmente el hotel se demuele, ¿no? Entonces es entre ridículo y alarmante lo que pasó. Porque hoy ya tenemos justamente ya el hotel, ¿no? ¿Y cuál era el valor? Que es un poco la pregunta. El hotel era la pieza clave o el, digamos, el enclave principal de una zona, ¿verdad? De esa zona que es una zona de casas bajas, tipo barrio jardín, con mucho arbolado, con un uso del suelo mucho más bajo que el resto de la península, ¿verdad? Donde yo creo que era muy oportuno y muy inteligente preservar esas características. No solamente por un tema de valor patrimonial, sino por un tema hasta turístico. Para que Uruguay tuviera una oferta turística distinta, incluso en la propia Punta del Este. Para no tener lo mismo en todos lados, ¿no? Porque creo que Uruguay todavía mantiene o ha mantenido ciertos valores que son bastante raros en el mundo, ¿no? Sabemos lo que pasó con la costa del Mediterráneo, con otros lugares del mundo donde, bueno, este turismo agresivo va generando siempre lo mismo, ¿no? Torres, grandes alturas, mucha densidad y muchos turistas empiezan a irse de esos lugares y a querer buscar alternativas, otro tipo de oferta. Y justamente Uruguay tenía esa posibilidad y la tiene en otros sitios, ¿verdad? Pero la tenía justamente en torno a San Rafael, que además de ser un edificio, bueno, emblemático, realizado por uno de los estudios más importantes de la arquitectura uruguaya, que es el estudio de los campos Puente Tournie, ¿verdad? Además del valor edilicio, era un edificio que tenía valor histórico, donde había habido una larga historia, digamos. Personajes que vinieron desde Ernesto Guevara, Pelé, Rafaela Carrá, Cantinflas, o sea, un panorama bastante ecléctico en ese sentido, pero que hacía que tuviera mucho arraigo en la gente. Y de hecho los vecinos se expresaron, ¿no? Los vecinos fueron a la Junta Departamental y a la Comisión de Obras Públicas de la Intendencia de Maldonado para justamente manifestar su preocupación, no por la demolición, ya antes, cuando se planteaba este proyecto o estos dos proyectos que pretendían supuestamente salvar al hotel. Ahora, de los proyectos que han estado en boga, o el primero que era una torre altísima, ¿no? De 300 metros. Sí, eran varias torres en realidad, la más alta tenía 300 metros. Exacto. Luego las torres acostadas, que algunos le dicen la matraca. Sí. Y luego ahora parece que volvemos a una torre muy alta, digamos, de 260 metros. Sí. Es algo bastante impresionante si uno mira lo que mide el Palacio Salvo, por ejemplo, más del triple, digamos. Es de un impacto urbanístico y ambiental que además no se ha estudiado. Esa es otra cosa increíble. No hay estudio de impacto ambiental de ningún tipo. Ambiental quiere decir, en términos generales, ¿no? Paisajístico, geológico, de tránsito, estacionamientos, todo lo que implica montar un aparato de esas características en esa zona. Lo que le quería preguntar, si a alguno de los proyectos le parecía más amigable o más resaltable uno que otro, o estos cambios que ha tenido, ¿los puede explicar de alguna manera? Los cambios entre un proyecto y otro. Y yo creo que lo que hicieron, lo que hizo el estudio fue proponer un primer proyecto que era muy provocador, que eran como seis torres donde el hotel quedaba prácticamente ridiculizado porque parecía como en miniatura, ¿verdad? Como una maqueta, sí. Sí, donde las otras torres eran como réplicas o copias más o menos miméticas del hotel, pero en altura. Ese es el segundo. Este es el segundo. Luego viene esta segunda propuesta de las torres horizontales que intenta proponer algo quizá más transgresor, digamos, donde no hay una réplica mimética, no hay una intención de copiar o de imitar la forma del hotel, pero son dos proyectos que a mi juicio son... No quisiera entrar en términos de gusto, ¿no? No es una cuestión de me gusta o no me gusta porque creo que hay que dar argumentos. Creo que son, además de que la belleza o la pertinencia estética del objeto puede ser un argumento, creo que aquí hay otros argumentos previos que son el impacto urbanístico, ambiental, general de estos aparatos. A propósito de eso, ¿hay una forma de compatibilizar, digamos, un proyecto de la envergadura que se propone el inversor con algo que sea adecuado para ese enclave? Así como tú planteás la pregunta, no, porque ya cuando hablás de la envergadura, la envergadura para mí no es compatible con preservar esos valores de ese lugar. Creo que habría que ir a un proyecto mucho más amigable con ese sitio. Lamentablemente ya no tenemos al hotel, entonces yo creo que la demolición del hotel fue un gran error y la aprobación de todo esto fue una gran irresponsabilidad porque se aprobó con la promesa de que el hotel se iba a preservar y el hotel finalmente se demolió. Es decir, el argumento principal para hacer esas operaciones era mantener el hotel y el hotel se demolió y se demolió sin ningún fundamento porque el hotel merecía una restauración pero no estaba en ruina, costó mucho tirarlo abajo. Estaba muy bien instalado, estaba muy bien parado el edificio porque era un edificio bueno, no estaba arruinado, no estaba en vías de caerse, de venirse abajo. Todo eso formó parte de una operación retórica del estudio, ¿verdad? Que fue acompañada por la Intendencia y votado en mayoría por la Junta Departamental, por Partido Nacional, Partido Colorado y parte del Frente Amplio. Yo utilizaba la expresión de envergadura o de respetar el tipo de inversión que se proponía Cipriani porque justamente lo que está en el otro plato de la balanza para ir y llevar adelante estas acciones tiene que ver justamente con eso, con el tamaño de la inversión y las posibilidades que eso supone desde el punto de vista de reactivación económica por la obra en sí misma y por lo que puede venir después. Porque uno supone que un inversor que pone ese dinero espera tener un margen de retorno que justifique esa inversión. Sí, es que nadie niega la pertinencia a las inversiones. Lo que pasa es que hay que poner todos los parámetros en juego y ver, bueno, no puede ser el beneficio exclusivo para el inversor. Porque también se habla de que, bueno, fuentes de trabajo, transitorias y permanentes, etcétera. Con ese argumento también se da vía a este tipo de proyectos. Hay que tratar de, antes que nada, mirar para adelante, pensar en el futuro, pensar en las nuevas generaciones y no hipotecar las cosas buenas que tenemos en Uruguay. Entonces, con el argumento de la fuente de trabajo, yo, por ejemplo, puedo presentar un proyecto para demoler el Palacio Legislativo y hacer una central nuclear. Porque eso da fuente de trabajo. Porque mucha gente va a tener que demoler y mucha gente va a tener que construir. Entonces, el argumento de la fuente de trabajo es un argumento que yo lo entiendo, todos lo entendemos, pero es de corto vuelo en estos casos. Porque después lo que queda en el territorio es muy difícil de borrar. Y en este caso, ¿qué queda en el territorio? Ahora un gran vacío. El hotel que se perdió para todos. Haberlo mantenido el hotel en clave, en esa primera clave que era casi como un juguete parecía al lado de la réplica mayor, ¿hubiera sido igual un avance respecto a la situación actual? ¿Hubiera sido mejor? Ahí te doy una respuesta personal. Creo que no. Porque era una situación totalmente indigna. Era hilarante. Para los arquitectos realmente era un proyecto que llama la atención que venga de Vignoli, que es un arquitecto de renombre y con talento comprobado, con oficio. Realmente era un proyecto muy cuestionable. Ese tipo de propuesta donde se toma el objeto que se quiere proteger y se lo ridiculiza frente a otros objetos que tienen una escala mucho mayor, pero para peor además intentan imitar su estilo. En este caso es un estilo de filiación inglesa, el famoso Tudor, que fue aplicado por estos arquitectos en otras obras también. Y tomando en cuenta el devenir que ha tenido todo, y eso no existe más, se va a hacer una torre altísima, ¿qué se puede esperar para San Rafael, para esa zona particular de Punta del Este? Es decir, tomando en cuenta experiencias internacionales, ¿ahí cambiaría el barrio o el barrio lograría mantener su uso? Es una muy buena pregunta porque me permite ir a otro punto importante. Cuando en una zona como esa, que tiene cierto factor de uso del suelo, ciertas alturas, cierto ambiente, que eso cualquiera lo ve, enjardinado, de cierta tranquilidad, de cierta escala humana, cuando uno instala una torre como la que se propone instalar ahora, y como la que se proponía instalar, eso tiene efectos directos, es imposible que se mantenga eso como está, porque eso genera automáticamente un efecto dominó de aumento del precio del valor de la tierra, y eso va a provocar una seguidilla de operaciones, es decir, esto va a ser la primera pieza de un proceso que va a terminar, no quiero ser apocalíptica ni pesimista, pero soy pesimista en este caso, pero con argumentos, porque las cosas que ocurren en el territorio, los que estudiamos estos temas, sabemos que esto no es un hecho aislado, ponés una torre ahí, inmediatamente eso, porque hay factores económicos, hay algo que son procesos imparables. Pero, ¿cuál sería el perjuicio, por ejemplo, de ese proceso de valorización de la tierra? La pérdida de ese paisaje, se valoriza la tierra y empieza la especulación, empiezan otras torres y otras... Es decir, la gente que tiene casa ahí va a empezar a recibir ofertas, para que vendan, y se van a hacer otras torres. Eso es un mecanismo que pasa, lo vemos en Montevideo, lo vemos, digo, pasó en la Rambla de Positos, salvando las distancias, porque no tengo una opinión negativa de la Rambla de Positos, pero quiero decir, los procesos de sustitución, ¿verdad? Son procesos que no se frenan. Ahora, ¿no hay excepción todavía para eso? Para el resto del barrio no está excepcionado todavía. Es cuestión de tiempo. ¿Usted cree que va a pasar? Y si la dirección del departamento de Maldonado sigue con este criterio de priorizar este tipo de propuestas y de aprobar todo lo que venga en beneficio de los inversores, que es lo que está ocurriendo, yo creo que es lo que va a suceder, pero en un 90% estoy segura de eso, ¿no? Lamentablemente. En ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Es algo que está ocurriendo solo en Maldonado o está pasando también en otros...? A ver, es un fenómeno económico mundial que tiene que ver con las dinámicas del modelo capitalista y con la tierra entendida como una mercancía. Eso es así, nadie se salva. El tema es que nosotros tenemos que... Tenemos la obligación y la responsabilidad de manejar eso con criterio, ¿no? Entonces tenemos, incluso como decía al principio, no por una... No es una mirada romántica de decir, bueno, el hotel, se perdió el hotel. No es solamente eso, ¿no? Y no lo digo despectivamente porque la demolición del hotel causó mucho dolor y mucha preocupación en mucha gente, sino hasta por una... Desde un punto de vista pragmático, ¿verdad? De decir, Uruguay tiene que mantener las cosas que lo hacen diferente. Esas cosas que le dan valor a uno hoy en el mundo. Tenemos, yo qué sé, Cabo Polonio. Tenemos esa zona de Punta del Este, ese barrio. Tenemos ofertas turísticas que van en un sentido contrario, ¿verdad? O que tienen para aportar algo diferente a lo que el mundo está aportando hoy. Mucha gente, muchos europeos quieren venir, justamente, quieren salirse, ¿verdad? De sus zonas de origen porque ya están acabadas en ese sentido. Y nosotros tenemos oportunidades de ofrecer algo distinto y las estamos perdiendo. ¿Y por qué las estamos perdiendo? Porque estamos yendo hacia lugares de donde otros ya quieren volver. No sé si se entiende. Estamos repitiendo los errores que cometieron otros. Como no estamos aprendiendo de lo que ocurre en el mundo. Estamos yendo a una costa como la de España, por ejemplo. Exactamente. Estamos yendo al lugar del que vamos a querer volver dentro de poco tiempo. Y ahí nos vamos a arrepentir de este tipo de decisión. ¿Y cuáles son las dificultades que están encontrando para lograr que este discurso sea recibido por las autoridades pertinentes de cada territorio? Y bueno, ahí es un panorama muy amplio. Yo, como docente de la facultad, creo que hay una gran responsabilidad como profesores, como docentes, primero de enseñar a los futuros arquitectos. ¿Son colegas también quienes... Estaban desarrollando estos proyectos. Por supuesto. Entonces, ahí hay un tema de que los arquitectos deberían tener otra sensibilidad con el territorio que manejan. Y la autoridad política y pública ni hablar. Yo aquí creo que está Viñoli, está el empresario, tienen sus propios intereses, pero aquí mis dardos, digamos, van sobre todo contra las autoridades. Contra una junta departamental que aprobó esto. Bueno, no por mayoría, ¿verdad? Perdón, no por unanimidad, sino por mayoría. Y bueno, recuerdo muy bien porque la había entera la sesión de la Junta donde se aprobó esto, donde algunos ediles intentaban torcer el rumbo, ¿verdad?, de esto para impedir que esto ocurriera y lamentablemente no tuvieron eco. En Montevideo hemos tenido algunas situaciones también dolorosas. Por supuesto, por supuesto. El tema del patrimonio y de cuidar las cosas buenas que tenemos es un problema nacional, es un problema mundial. Pero bueno, estamos entre uruguayos y es un problema en Uruguay. Y bueno, hay que tratar de dar argumentos, enseñar, educar, persuadir, hacer esto, venir a los medios, para empezar a generar una opinión pública diferente. ¿Hay algún otro proyecto o algún otro edificio que tenga valor, que entiendan que está en riesgo? Bueno, si me preguntás así en este momento, seguramente sí. Hay muchos edificios y sobre todo casas unifamiliares, ¿no? Hay muchas zonas de casas, por ejemplo, en Punta del Este tenemos toda la zona de Punta Ballena, donde está la urbanización que hizo Antonio Bonet, ¿verdad?, en los años 40, que es una maravilla, donde ya se perdió Solana del Mar, que era la austería, que era una pieza un poco parecida a lo que pasa acá, era una pieza emblemática de toda esa urbanización, ¿verdad? Y se reformó, entre comillas, se deformó, se arruinó totalmente, por negligencia también, en el propio departamento de Maldonado, ¿no? Y ahí tenemos, en esa zona de Portezuelo, Punta Ballena, una serie de obras espectaculares, ¿no? De Bonet, de Jones Odriozola, diferentes arquitectos, fue un enclave muy importante durante el exilio, durante la guerra civil española, ¿verdad?, y la dictadura franquista, donde muchos españoles vinieron a instalarse ahí, figuras como Margarita Girgú, Rafael Alberti, que tenían sus casas ahí, ¿verdad? Y todo eso hoy día no tiene protección. Entonces, ¿qué va a pasar? Si seguimos así y si eso sigue sin protección, en algún momento otra vez va a venir el embate, ¿no? Las torres o un nuevo Hotel Conrad, por dar algún ejemplo, ¿no? No falla que la protección a veces se da, bueno, a piezas arquitectónicas notables, pero algunas otras que quizás no son tan notables, pero sí tienen un valor para la gente que las conoce. Por supuesto. Pienso, por ejemplo, en el edificio de Asimacos, Asimacos, exactamente. Que no tenía la protección y fue sustituido por una caja de zapatos. Innecesariamente, sí. Ahí el tema es que, bueno, el valor patrimonial está dado por una dimensión estética, por la belleza, está dado por la dimensión histórica o testimonial, caso clarísimo del Hotel San Rafael, y está dado también por el arraigo social, caso de Asimacos y también de San Rafael, por supuesto. ¿La altura siempre es mala para los edificios? Por supuesto que no. Hay obras maravillosas en altura. La altura no es buena ni mala. La altura no tiene atributos morales. No hay ni buena ni mala. Tiene que ser un buen proyecto. La altura tiene que estar bien instalada en un lugar donde corresponda instalar altura y que no afecte. ¿Qué pasa? Una torre en una zona baja de casas de baja altura, una de las primeras cosas que provoca es que todos los jardines de esas casas pierden intimidad. Tenés un gran mirador que está observando permanentemente y la gente que vive en esos lugares pierde su intimidad. La Intendencia de Montevideo, por ejemplo, hace algunos meses generó algunas excepciones o cambió, digamos, las reglas para la altura de torres de viviendas en algunas zonas. en algunas avenidas en algunas zonas. ¿Ese cambio cómo lo vieron? Es polémico. Es polémico. Yo no puedo opinar porque realmente no lo estudié en detalle, pero generar altura siempre es polémico y hay que ver bien dónde y cómo. Porque ahí lo que dicen los operadores es, recuerdo haber conversado con alguno que decía, dame altura, dame altura, porque es la manera en la cual te puedo bajar el precio de la vivienda La presión inmobiliaria existe y está presente. Hay que ver cómo orientarla. No se puede anular. La presión inmobiliaria, el afán de los inversores de tener áreas donde construir en altura, hay que abrir eso, digamos, hay que abrir, cómo decir, darle lugar a eso en algunas zonas de la ciudad y desalentarlo en otras. Entonces ahí es donde los arquitectos y los urbanistas tenemos un gran desafío, ¿no? Y por supuesto los intendentes departamentales. Laura Alemán, directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, muchísimas gracias por eso. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy amable. Que pasen bien. Nosotros vamos a ir ahora a una tanda, a nuestro regreso vamos a estar hablando con Pedro Scremini.